Música Arratonda se llama glorioso el cuidado de espiana de La Plata, provincia de Buenos Aires viene con el 2 en la cabezada el cuidado de espiana glorioso el caballo que está siendo presentado en este momento Cantimpla el que va atrás con el número 1 en la cabezada el cuidado de día de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba viene Cantimpla el que va atrás y correrá con el número 1 en la cabezada el caballo de vera, provincia de Santa Fe guerrero de mil batallas Tanteo, el que está siendo presentado en este momento al cuidado de Lisandro Llero y llevará el número 4 en la cabezada, se llama Tanteo Música Tiene nuestra chacarera color y acento de pueblo de camino llovido como la piel de los vientos color de sol escarchado sobre las calles de tierra con olor a caparado bajo un rocío de estrellas y cinco que no se han venido muy puro y luego como la enfermedad con el Mission televisión Tiene nuestra chmudera que está donde viene various como la gente Y tiene la chacarera, color de nubes tinaja De los patios guitarreados de la noche alaborada Tiene color y armonía, de los frutos campesinos Color de madres rezando por el hijo peregrino Color de guitarra rarada sobre una niña canora Para alumbrar la palabra en la ornifre de la copla Color de paleta anciana, de pintores de la vida De leyendas y nostalgia y de llantos escondidas Color de rancho tapera, de rastros que no regresan Como el río va buscando el canto de la sirena Tiene color y armonía, de los frutos campesinos Color de madres rezando por el hijo peregrino